¿Qué pasó en Shesme? Fue una farsa. Cada joven que crece en Izmir tiene un recuerdo que quiere olvidar en Shesme. Vamos, incluso nombraste la playa. Digamos que tenemos amigos en común. Lo noté más tarde. No es algo significativo, si él quiere contar lo que lo haga él mismo. ¿Sí? Olvídalo. Dejemos eso. ¿Estás bien? ¿No tienes frío? ¿Te ofrecerás a venir a mi lado? No sé. ¿Quieres que lo haga? No. Dijimos cinco queteos, amigo mío. Está bien, amiga. Puedo mirarte desde lejos hasta la mañana. No me mientas, te dormirás en cinco minutos. Dije que hasta la mañana. No es algo que no haya hecho antes. Solo romperé mi propio récord. Ay, sí, claro. ¿Cuándo me miraste hasta el amanecer? En tu casa. Claro. Es otra cosa si vives en otro lugar. ¿En mi casa? ¿De qué estás hablando? Lo digo en serio. Hasta me acuerdo de la fecha. Fue cuando nos conocimos por primera vez. En la calle trasera de tu casa. Entré al jardín de alguien. No puede ser. ¿Qué estaba haciendo yo? Déjame pensar. Ahora que me acuerdo. ¿Qué estaba haciendo? No. ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora sí, lo recuerdo cuando lo dijiste No quiero decir que sentí que estabas ahí, por supuesto Quiero decir que sentí que no estabas sola Había personas que estaban cantando conmigo Te lo juro, no me veas así Te vas a torcer Ya lo he hecho Espera, espera, espera No te propases con tu amigo No lo estoy haciendo, eres mi amigo Por supuesto Sin duda Vamos, duérmete ahora Estás muy cansada ¿No vas a dormir? Como dije Voy a verte hasta la mañana, amiga Sí, claro Buenas noches, amigo Buenas noches Cierra los ojos Mi vista es tan hermosa Deja de mirar Voy a dormir, no mires Buenas noches Buenas noches No, no, no. Termina de una vez, termina, termina. Termina tu mente una vez, termina, termina, termina. Termina de una vez, termina, termina, termina. No, no, no. No puedo terminarlo, mamá. No puedo, simplemente no puedo. Estoy mucho más atrapada en cosas que sé que no puedo tener. Ojalá estuvieras conmigo. Ojalá estuvieras conmigo. Entonces, tal vez podría aprender del compromiso en lugar de adquirirlo. Pero no estás aquí. Nunca estarás aquí. No. 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 la escuela se ha vuelto loca últimamente. ¿Qué? ¿Es esto una mentira, Kanat? No estoy defendiendo a mi padre. Al contrario, después de asumir el cargo, el Tio Riza realmente nos disciplinó. Aunque no he cumplido, él es una autoridad. Pero lo que ha sucedido es obvio. El actor principal Leila Si quedamos en manos del elefante blanco, estaremos expuestos Él tiene tres de tres Me pregunto quién sigue El señor Risa te está llamando, Melissa Dijo ahora Bien, iré, vete ¿Qué quieres? No lo sé Podría ser por el incidente de hacer trampa De ninguna manera, no puede probar eso Espérame, Lisa Tal vez se trate sobre Leila Desde que viven juntas Ekim, espero que no pienses que tengo algo que ver con eso No, pero tú misma dijiste que el señor Risa podría excederse Como sea, déjame ir a ver qué pasa Vamos, amiga Vamos Lo sabía, fue un gran error No debería haber venido No seas tonta No seas tonta Nadie aquí es tu enemigo, Eshi Tranquila Nada será como piensas, lo juro Los últimos tiempos que he pasado No tienes que explicarle nada a nadie, Eshi Ha sido horrible Difícil para mí últimamente Soy joven Soy inexperta Soy tonta Todo Todo en la vida está nuevo para mí Como lo es para todos Para ti También necesito amar y ser amada Eso es todo A veces las personas Pueden buscar el amor En lugares equivocados En un momento equivocado En la persona equivocada Pero La persona a la que llamas equivocada Podría Tener los roles más verdaderos Solo se lo he contado a la señora Bajara Porque ella era la única persona Con la que podía hablar Estaba sola Me sentía sola Eres nuestra dulzura Pedimos disculpas Si te hicimos sentir así Ehi Si no hubieras ido por Ozan Me habría ido al fin del mundo Eres muy fuerte No nos conocemos Pero pase lo que pase Quiero que sepas que estoy contigo ¡Gracias! 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 ¿Qué dirán? Dejemos lo mejor para el final. Me toca a mí. Por alguna razón no ha habido noticias de Leila Pinar desde ayer. Como todos saben, ha desaparecido. Bueno, tienen curiosidad por saber quién fue la última persona que la contactó. Eskanakunai. Y para que me crean, hagan clic en la captura de pantalla de abajo. No sean tan duros con él. Tengan compasión. Leila, ven a mí. Es bastante importante. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No lo escribí? ¿Qué le hiciste, Kanat? ¿Dónde está Leila? No lo sé. ¡No me mientas! ¿Qué hiciste? Déjame ir, no estoy mintiendo. Quien envió este mensaje es responsable de la desaparición de Leila. Y lo negó, ¿verdad? Yo hubiera hecho lo mismo. Después de todo, sabemos lo que Kanat hizo antes. Al menos yo lo sé. Golpear a alguien, intimidar, lastimar y muchísimo más. La lista es larga y procederemos lentamente. Por cierto, no piense que voy a pasar por alto a su hermano Asís. Se sorprenderán al ver cuántas sorpresas tiene el príncipe silencioso. Si le hiciste algo a Leila, te mataré. ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste? Cálmate. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar tranquila? Este chico le hizo algo a nuestra amiga y tú lo estás protegiendo. No lo estoy protegiendo. Simplemente todavía no sabemos todo. ¿No viste los mensajes, Ekim? ¿No resultó ser cierto todo lo que reveló anteriormente? ¿Cómo puede ser tan cierto? Aishé, te lo juro. Yo te digo que no hice nada. Yo espero que sea así, Kanat. Aishé. Oye, Kanat. ¿Sabes en qué pienso? Nunca haces nada, pero siempre hay alguien que te hace parecer culpable. Siempre te están tendiendo trampas, ¿verdad? Ozon, ya es suficiente. ¿Qué? ¿Tú también le crees? No voy a involucrarme en algo así. Esta vez no podrás escapar. Ekim, por favor, no me digas que sospechas de mí. No, no lo haré. Dime, Kanat, ¿esos mensajes son verdad? Por supuesto que no es verdad. Actúa como si nada hubiera pasado. ¿Quién sabe qué le hizo a la chica? ¿Por qué la policía aún no lo detiene? No importa. Van a hablar. No hay nada que hacer. Estoy aquí para ti, ¿de acuerdo? Hay un problema más importante. Necesitamos encontrar a Leila. Sí. La encontraremos. No importa lo que digan. Tú me crees. Eso es suficiente para mí. Tequi, necesitamos hablar. Hazal, no crees lo que ese bastardo dice, ¿verdad? Es urgente. Como sea, ya entiendo. Hazal, ¿qué está pasando? No te lo dije, pero la madre de Kanat está en mi casa. ¿Por qué? No entiendo. No sé, escapó de casa. Estaba asustada. Creo que vio algo en la casa. Su esposo la maltrata. ¿Qué más podría hacer? No sé, ella no nos lo ha dicho. Equimira. Algo está sucediendo en esa casa. Todos vimos el mensaje sobre Kanat. Está bien, pero eso solo es una captura de pantalla. ¿De acuerdo? No es nada. Cualquiera puede hacer eso, Hazal. Es muy fácil meter a Leila allí. Está bien, por supuesto que es fácil, pero es posible que todo esté coincidiendo. Tal vez su madre vio algo sobre Leila y por eso se escapó de su casa. Kanat es importante para mí. Honestamente, me duele acusarlo de algo así, pero no puedo ignorar lo que veo. Además, no intento hacerte cambiar de opinión. ¿Puedes creer lo que tú quieras? Solamente te pido, Equim, que tengas mucho cuidado. Lo digo para que estés alerta. Por favor, mantén entre nosotros lo que hablamos. No se lo digas a Kanat. Se lo prometí a mi padre. Voy a clase. Nos vemos más tarde. Está bien. De acuerdo. No hay problema por ahora. Alguien me culpa, pero lo manejaré. Espérame, por favor. De acuerdo. Espérame, por favor. Melisa comprado el galletismen, uno de los estudiantes becados, exactamente hace tres años. Le pagó para que se colara en la escuela y robara los exámenes. Entérate, Melisa, que serás suspendida indefinidamente de la escuela. Estar conmigo sin cuestionarme me afecta mucho. ¿Hemos acordado eso? De lo contrario no lo harías, ¿verdad? No. Por supuesto, todo está claro ahora. Pero... a veces no queremos pensar que quien amamos hace algo malo. No estoy hablando de nuestro amor. Ah, sí, por supuesto. Kanat, necesitamos ir a tu casa. Necesitamos buscar allí. Obviamente hay algo ahí. ¿Qué te hace pensar así? Alguien que te conoce tanto tiene que ser alguien muy cercano a ti. Creo que también has estado pensando mucho en esto. Pero esperas que no sea así. Estás buscando excusas para no ir a casa. Kanat, es mejor confrontarlo que evitarlo. Leila sigue desaparecida y cada minuto es muy importante. Por eso necesitamos tomar una decisión rápida. De acuerdo. Vamos. Andando. ¿Qué dijo Hazal? ¿Te dijo que te alejaras de mí? Kanat, estoy aquí a pesar de todo. Si quisiera alejarme, lo haría. Pero estas cosas no son agradables. Tienes que entender a la gente. No entiendo. Me están difamando. ¿Cómo puedo entenderlos? Los demás no importan. ¿Pero qué pasa con Hazal? Cálmate. Primero hablemos y pensemos las cosas. Hablemos con calma. ¿De acuerdo? Alguien apareció. ¿De acuerdo? Bekir, Osan, Eche, Melissa, tú. Alguien escribió algo allí para difamarte. Incluso dijo que hablaría sobre Aziz. Al mismo tiempo, Leila desapareció. Alguien de nuestra escuela hizo esto. ¿Pero quién? Mira, Kanat. Estoy diciendo que yo creo en ti. Tal vez estoy jugando al abogado del diablo. Pero lo que dice sobre todo es cierto. ¿Está mal que lo diga por ti? Antes ganó la confianza de las personas. Luego me ensució. Entonces, es alguien que quiere lastimarte. Nuestra lista es muy larga. ¿Crees que Leila podría haberlo hecho? No, ella no podría. ¿Cómo puedes estar tan segura? He visto cómo juega el juego antes. No. Bekir, en esta etapa debemos considerar todas las posibilidades. Te voy a preguntar algo. Atej. Sí, Atej hizo esto. El siguiente es Atej, el nuevo príncipe de la escuela. Esta vez cambié el orden. Me gustan las sorpresas. ¿Sabían ustedes que su nuevo compañero formó una banda de ladrones en Izmir con sus amigos? Solían trabajar como camareros en lugares de lujo. También robaban los teléfonos de los clientes más ricos. ¿Saben qué? Yo no les miento. Vean la foto que acabo de publicar. Entonces les aconsejo que cuiden sus pertenencias. Nos vemos. Hace tres años. ¿Recuerdas lo que pasó en Shishme? Atej. Déjalo ir. Vimos su verdadera cara. Era un ladrón vil. Te advertí sobre ese chico, Melissa. Entonces, en este caso, eliminamos a Atej de los sospechosos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo es que te atreviste a hacer eso? No hice nada. Deténganse. No hice nada, idiota. Yo también salí en las noticias. ¿No lo viste? Ganate, está bien. No seas tonto. Detente, detente. ¿Qué haces? Ya. Piensa bien las cosas y lárgate. Si lo hiciste, te voy a destruir, ¿me oyes? Fuera. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto, Melissa? Pagamos por los pecados que hemos cometido en el pasado. De una u otra forma. Tú también, Melissa. Déjame ver. ¿Estás bien, Kanat? Estoy bien. ¿Ah? Sí. ¿Te dolió? No. ¿Qué estás haciendo? Tu padre y Asís no están porque actuamos como ladrones. Cállate. Sí. Ay. ¿A dónde vamos, Kanat? Sígueme. ¿Qué es esto? ¿Por qué este lugar parece una cámara de tortura? Te estoy preguntando. También estoy tratando de entender. Vamos arriba. Sí, de acuerdo. Vamos. Busquemos por todas partes aquí. Busquemos por todas partes. No hay nada aquí. Vámonos. No hay nada aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es esto, Kanat? Eso... Eso no es mío. No, nunca lo he visto antes, lo juro, no es mío. ¡Policía! Créeme, nunca lo había visto. ¡Abran, policía! Hola, Kanat. Aquí vamos de nuevo. ¿En qué puedo ayudarle? Hemos recibido un informe de que tenías interés en la desaparición de Leila. Esta es nuestra orden de registro. ¿Qué está pasando? Siempre apareces ante nosotros. No tengo nada que ver con esto. Sí, claro. Siempre la misma historia. Mita, tú revisarás por allá. Yo ya sé dónde está la habitación. ¿Aquim? Señor Celchuk. Ustedes comiencen a buscar. Chicos, en verdad me cuesta seguir su ritmo. Van muy deprisa. Pensé que habías hecho el reporte y que lo habías hecho en secreto porque estaba enojado contigo. Pero la situación actual es diferente. Está claro. De acuerdo. Muy bien. Revisemos otras habitaciones. Disculpe. ¿Qué es lo que están buscando? Cualquier cosa. Evidencia. Mi querido bebé. Mi bebé. ¿Por qué le hicieron algo así a mi hija? ¿Dónde está ahora? Nadie sabe. ¿Sukran, tomaste la medicina que te di el otro día? Sí, sí. ¿Qué medicina puede resolver mi problema? ¿Qué medicina aliviará mi dolor? Mira, la policía está buscando por todas partes. Seguro que la encontrarán. Por favor, no te hagas esto a ti misma. ¿Verdad, Mesa? La encontrarán, estoy segura. Ten paciencia. No intentes consolarme con estas palabras. Vemos y escuchamos muchas cosas malas en las noticias. ¡Ay! Supongo que esta vez no sospechas de Kanak, ¿verdad? No. Te estaré vigilando, Kanak. Espero que no decepciones a Ekim. Que tenga un buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿El libro? ¿Dónde está el libro? Aquí. Gracias. Nunca lo olvidaré. Ekim, ¿hasta cuándo vamos a prolongar esta cosa de la amistad? Ten un poco de paciencia. Si nos separamos, no podremos recuperarnos. Tienes razón. ¿Viste la cara de Selchuk cuando me vio? ¿Quién sabe qué pensó? ¿Crees que eso importa? No. Ahora tenemos problemas más importantes. Sí. Quienquiera que haya hecho esto debe ser quien me denunció. Aunque no lo dijeron, vinieron aquí buscando el libro. Lo que sea que haya pasado en ese sótano tiene que ver con Leila. ¿Quién puede haber dejado ese libro en tu casa? Atej, Leila y Melissa sospeché de todos. A pesar del incidente del embarazo, incluso sospeché de Ozan. Pero... Pero mi familia... No querías pensar así. Es hora de enfrentar la verdad. Quien haya hecho esto, vive en esta casa. Entonces, no hay muchas soluciones. Oh. La pareja del siglo también está aquí. ¿Qué están tramando esta vez? Nada. Me voy. ¿Cuál es la prisa? Puedes quedarte. Tal vez me cuenten qué está sucediendo. Si supiéramos qué está pasando, te lo habríamos dicho, Aziz. ¿En serio? Entonces, ¿por qué algo dentro de mí... Dice que uno de ustedes o ambos tienen algo que ver con Leila? No empecemos de nuevo, Aziz. Al igual que tú, queremos encontrar a Leila y averiguar quién es este elefante blanco. No tengo ninguna duda. ¿Qué son estas cosas? Mi madre no está en casa. Mientras ella no esté, pensé que los tres podríamos hablar durante la cena. Que disfruten su comida. ¿Dónde has estado? ¿Mmm? No entiendo. ¿Estás haciendo tonterías? Ni siquiera sé cuándo llegaste. Empezaste a exagerar porque te dejé sola. Todos estaban en casa de Sucranoy. Por alguna razón, tú eras la única que faltaba ahí, jovencita. Estoy buscando a Leila, mamá. Me muero de curiosidad todas las noches aquí. Pero tú juegas al juego de detectives. Déjame adivinar. Kanat estaba contigo. ¿Mmm? ¿Te das cuenta? No puedo creerte. ¿Estás loca? ¿Estás buscando a tu amiga con el principal sospechoso? No es culpa de él. Estoy segura de eso. Hija, mira, por favor. ¿No te das cuenta de que no hemos salido de problemas desde que ese chico entró en nuestras vidas? Sí, ya lo sé. Pero él no es responsable. Hay otras personas involucradas en este asunto. Eso no importa, querida. No lo volverás a ver hasta que ese chico sea absuelto, créeme. ¿Me entiendes? Mamá, cariño. Si hubieras venido con nosotras hoy, entonces me entenderías mejor por qué estoy tan asustada de esto, mi amor. Hija, temo que te pase algo. Mamá, está bien. Te entiendo. Pero tú también tienes que entenderme a mí. Kanat es la persona más cercana a descubrir quién es o esto. Confía en mí. Sé lo que hago. Espero que también lo puedas saber yo. ¿Qué significa eso? Hija, Derbysh, él dijo que quería verme, así que me invitó a salir a comer. ¿No te molesta que salga con él? ¿Estás de acuerdo con esto? Ay, mamá, por favor, por supuesto. Tu felicidad es importante para mí. Mi querida niña. Adelante. Me pediste que viniera. Ven, Kim, siéntate. Quiero hablar contigo sobre Leila. ¿Sobre Leila? Tú eras su mejor amiga, ¿no? Quiero decir, alguna vez sí lo fui, no recientemente. Estaba más con Melisa. En fin, como sea. Melisa no la conoce tan bien como la conoces tú. Bueno, ¿puedes decirme algo? ¿Que sea una pista para encontrarla? La gente cercana a ella vive en mi vecindario. No conozco a nadie que pudiera hacerle daño. Pero alguno de sus nuevos amigos sí podría haberle hecho daño. Bien. Entonces, ¿es por eso que viniste a nuestra casa? ¿Para investigarnos a nosotros y nuestro entorno? Dime, ¿estás con Kanat de nuevo? ¿Es el quien te está ayudando? Estoy haciendo todo lo posible por encontrar a mi amiga. Él también me está ayudando. Ah, qué bien. ¿Y ya encontraron algo? No, aún nada. No quiero que hagas nada por tu cuenta. Obviamente, no me vas a hacer caso. Harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. ¿No quieres llegar al fondo de esto? Por supuesto que mi deseo es encontrarla. Y no quiero que te metas en problemas intentando ayudar a tu amiga. No podíamos simplemente esperar aquí. ¿No harías lo mismo por tus hijos? No estamos hablando de mí. Sí, pero te pido que comprendas. ¿Acaso no harías todo para proteger a tus hijos? Por supuesto. Yo también lo hago. No es tu hija. Gracias, puedes irte. Gracias. Gracias. El señor Riza me interrogó formalmente. Están ocultando algo seguro. ¿Qué fue lo que hicieron? Mira eso. ¿No es el auto de tu padre? Sí. Barro por todo el auto. ¿Tu padre salió de la ciudad? No que yo sepa. Voy por la llave de seguridad. Ekim, mira hacia otro lado. No hay nada. El maletero. ¿Qué es esto? ¿Por qué compró suministros de limpieza? Verifica eso. ¿Qué es eso? Son prendas femeninas. Creo que es la talla de Leila. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto... Conat, Leila... Leila está en sus manos. Están... Están manteniendo a Leila en un lugar. De acuerdo. Deberías calmarte. Al menos sabemos que está viva. Pero si seguimos el auto, podemos encontrarla. Esto se está volviendo peligroso. Deja que yo me encargue del resto. No digas eso, Kanat. No hablemos así. Estamos juntos en esto. Lo resolveremos juntos. De acuerdo. Ve a tu clase. Yo volveré más tarde. Bien. Tu madre puede enojarse. ¿Puedo ir yo mismo? No. Prometimos que saldríamos juntos. ¿Cómo vas a esperar hasta la mañana solo en el coche? Te quedarás dormido. De acuerdo, entonces. Vamos juntos. Pidamos permiso. Eh... De... De acuerdo. Bien. Está bien. Bueno, creo que está bien. Presenciaremos la muerte juntos, entonces. Ah, Kanat. Bienvenido. ¿Qué hacen aquí? Pasen. No. No, mamá. No vamos a ir. Hay... Hay algo que quiero decirte. Tenemos... Tenemos que hacer algo esta noche y llegaremos tarde. ¿De qué estás hablando? Tenemos un trabajo muy importante. Se trata de Leila, mamá. Hemos conseguido una pista sobre ella. Necesito seguirlas. Si alguien más ocupa nuestro lugar, podríamos perder esta pista. Entonces, ¿puedo ir? Mamá. Eh... Por favor, di que sí. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué van a hacer ustedes dos? Confía en mí. Si informamos a la policía, las cosas podrían empeorar. Tonterías, Ekim. ¿Quién es ese? ¿Eh? Eh... Eso todavía no lo tenemos muy claro. Es lo que tenemos que averiguar esta noche. Ekim, creo que te estás poniendo en peligro por alguien en quien ni siquiera confías. ¡Entra! ¡Anda! ¡Entra! No haría nada para ponerle en peligro. Puede estar segura. Ah, cuando se trata de ti, no puedo estar segura de nada, ¿eh? Mamá, confía en mí. Después de lo que ha pasado, entiendo que desconfíe de mí. Pero es algo muy importante. No tiene nada que ver con nosotros. Lo hacemos por Leila. Es algo muy importante. Entra. Y tú espérate aquí. Sí. Quédate aquí, ¿ok? ¿Estás jugando nuevamente con los sentimientos de mi hija? De ninguna manera. Nos preocupa Leila. No me entiende. Estoy a punto de perder a un miembro de mi familia. ¿Qué significa eso? Mira, no sé qué estás buscando. Tengo demasiado miedo para preguntar. Si algo le pasa a mi hija, si la metes en algo peligroso, soy enfermera. No le tengo miedo a la sangre. Te arrancaré esos ojos con mis propias manos, ¿entendido? Si algo así sucede, me mataré. No se preocupe. Tengan cuidado. Me avisarás cada minuto, ¿está bien? De acuerdo. Tenemos permiso. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Es en serio? Lo tenemos. Por supuesto. Le mandaremos mensajes cada minuto, enviaremos fotos, compartiremos la ubicación de cada lugar al que vayamos con ella. No puedo creerlo. Ay, mi querida madre. Ninguno hizo lo que dijo que iba a hacer. Mi mamá dijo que te alejaras de su hija. Tú no lo hiciste. Le dijiste que me mantuviera alejada de ti. Ella no lo hizo. Tú me dijiste que me alejara. Tampoco hice eso. Nada de eso sucedió. Llegamos tarde. Vamos. Veamos si se sube a su auto. Nos va a poner a dormir. No. ¿Qué haría eso? Escuchemos música tranquila. No. Debemos dormirnos en esta guardia. Mira a quién dice que no hay que dormir. Dios mío, ¿qué pasó? En estos momentos, definitivamente tendré un juguete a la mano. Estoy acostumbrada. ¿Qué debo hacer? ¿Todavía no te has despedido de los juguetes? No, especialmente de algunos. Supongo que no tengo tanta prisa por crecer. Él es... mi primer amor. ¿Qué te pasó a ti? ¿Eh? ¿Pensaste en tu primer amor? ¿O en qué estás pensando? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo era ella? Fui a Inglaterra para el curso. Tenía ocho años. Había Juegos Olímpicos en Inglaterra ese verano. Estaba lleno de gente por todas partes. Ella estaba allí. Era China. ¿Qué? ¿Tu primer amor era China? Sí. Solíamos sentarnos juntos en cada clase. Veíamos todas las competiciones juntos. Ella era muy exótica, ¿sabes? Estaba tan enamorado. El romántico Kanat. ¿Qué clase de niño eras? Era muy bajo en ese momento. Era incluso más bajo que la chica China. Nos divertíamos mucho juntos, pero... Estaba muy celoso de ella. Los chinos ganaban medallas constantemente. Recuerdo esos Juegos Olímpicos. También había muchos atletas de nuestro país. Sí. Nuestro país fue muy exitoso en taekwondo. Peleaba mucho con ella. Yo decía que... Turquía iba a vencer a China. Ella decía que China iba a vencer a Turquía. ¿Y luego? Luego me enojé mucho. La reté a una pelea de taekwondo. Quería mostrarle el poder turco. ¿Acaso le ganaste a tu primer amor? Claro que no, pero tenía un plan. ¿Tu plan era ganarle? No, escúchame. De todos modos, iba a hacer algunos movimientos defensivos. Pensé en fallar un par de veces. De esa manera, me acercaría un poco más a ella. Bueno. ¿De qué estás hablando? La chica era una taekwondoísta. Me golpeó muy fuerte. Luego me llevaron al hospital. De verdad, me llevaron al hospital. El amor duele. Pero definitivamente el tuyo era muy intenso. Los padres de la chica la cambiaron a otra escuela por golpear a un no atleta, aunque ella era una atleta. Este momento se convirtió en una pesadilla. Los primeros amores son inolvidables. Tu primer amor nunca se olvida. Yo solía tenerle miedo al mar. Ya lo sabes. Pero en ese entonces estaba muy enamorada con una celebridad del momento. Era un atleta muy bueno. Y lo quería tanto. Y mi madre me dio una estrella de mar. ¿Estrella de mar? ¿Recuerdas? Alguien estaba escribiendo en redes sociales. Estrella de mar. ¿Sí? ¿Estrella de mar? Un minuto. ¿Tú cómo sabes sobre eso? Fui yo. No puede ser. ¿Sí? ¿Qué debía hacer? Me odiabas en ese momento, Kanat. Tenía que llegar a ti. No tenía otra opción. Tranquilos, tranquilos. Bueno, pero ya cuéntame. No, no digas tonterías. No te creo. Vamos para acá. El centro y los niños. Mis sentimientos eran tan intensos que quería compartirlos con alguien. No podía hacer esto con nadie más. En ese momento, empecé a escribir todo lo que venía a mi mente. Muy bien. Nos vemos. Yo voy de aquel lado. Adiós. Adiós. Hola. Te contaré una historia. La historia de una estrella de mar solitaria. Bueno, bueno. Me preguntaba quién era ese maniático, pero luego esta historia de la estrella de mar me empezó a interesar. Al principio, no te gustaba ni nada, ni siquiera. No me respondiste, pero luego te gustó si me respondiste y me hiciste una pregunta. Los autos son como las personas. Algunos son emocionantes, rápidos y peligrosos. Algunos son aburridos, pero seguros y cómodos. ¿Cuál deberías elegir? El barato. Recojo un libro y lo dejo sin leer. Sigo mirando el teléfono. Siempre es la misma molestia dentro de mí. Es el arrepentimiento de las cosas que no hice porque me arrepentiría. Necesitamos encontrarnos ahora, estrella de mar. Ven al salón de música al mediodía mañana. Esperé todo el día en el salón de música, pero no viniste. Porque me llevaste al parque de diversiones ese día. ¿No lo recuerdas? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Tienes razón. ¡Guau! Entonces fuiste tú. Pensé que tenía problemas porque me gustaban dos personas al mismo tiempo. Resulta que eras ambas. Eras tú. Quería sorprenderte. Pero no conseguimos lo que queríamos. Nos lastimamos mutuamente. Todo pudo haber sido hermoso. Todavía podría pasar. Podemos empezar todo de nuevo. Vivimos una vida feliz como en los cuentos de hadas. Pero somos amigos. Por supuesto. Me alegra que lo recuerdes. ¿Tienes frío? No, no te quitas la chaqueta. Tuve frío por un momento, pero ahora estoy bien. Estoy bien. Ya no tengo frío. No te preocupes. Los jóvenes y siempre los jóvenes. Aquellos que encuentran, pero no pueden conocerlo. Aquellos que aman a alguien, pero no pueden alcanzarlo. Aquellos que buscan un dulce calor a esta hora de la noche. Están invitados a un baile lento y antiguo, ya sea en pareja o solos. El baile no siempre tiene que ser activo. Es mejor bailar lentamente, como el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Espero que todos bailen como una estrella de mar bajo el agua. Dijo estrella de mar, ¿escuchaste? Lo escuché. ¿Puedo tener este baile, por favor? Como amigos. No me queda ninguna duda. Pero parece que va a empezar a llover, ¿ya viste? Está bien. Será algo inolvidable cuando bailamos bajo la lluvia. Tiene sentido. Tengamos un recuerdo que nunca olvidaremos en la vida. Quiero eso. ¿No? Quiero eso. ¿Puedo tener la lluvia? ¿Puedo tener la lluvia? ¿No? ¿No? ¿Qué baile es este? Bailo como quiero hacerlo Y nunca me importa nadie más Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Fue lo segundo para mí Lo primero es enamorarme de ti Este asunto de ser amigos Convierte mi chispa en fuego Oye, oye, ¿qué haces, amigo? Calma, calma Está bien, está bien, bailemos ¿Está bien, estrella de mar? Bailemos ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Nunca olvidaré esto hasta que tenga 75 años ¿Entonces no prometes que viene después? No sé qué pasará después Si me tratas bien, puedo pensarlo Eres demasiado consentida Creo que también es mi derecho Pero ahora es hora de que Cenicienta se vaya a casa ¿Entonces me convertiré en calabaza? ¿Tienes frío? Un poco Ven, encenderé el aire acondicionado Está bien, pero no te duermas ¿De qué hablas? Yo nunca duermo ¿Qué te pasa?